Música Amigos aficionados, amigos del canal de Caminando con Mario en Australia Acá tenemos una señorita de Colombia La tierra preciosa de Sudamérica Vamos a ver, tu nombre por favor María Oh María, mi nombre es Mario El calor sudamericano me imagino El amor, el amor al fútbol Y el amor al fútbol, exacto ¿Qué piensas de esta noche, de este partido? Bueno, apoyando principalmente a Sudamérica, a Brasil, claro que sí, el fútbol sudamericano Y respectivamente Colombia está realizando un buen papel en el fútbol femenino Tal es así que el lunes de aquí de Australia se va a enfrentar Alemania ¿Qué piensas de ese partido? No, eso ya el marcador está listo, apoyando 100% a Colombia Nuestras mujeres están todos en el campo Muchas gracias por eso y un saludo que quieras mandar a tu familia allá en Colombia No, a toda mi familia que está en Bogotá, un saludo Muchas gracias por eso y buena suerte en este campeonato femenino para Colombia ¡Gracias!